Tres, dos, maíz, relax, no se vayan a pegar, nada más de desclamear. Vean, porque si no, no nos van a echar la culpa por el año pasado, de que no se nos da mal con el no su madre. ¡Vean, si no me quedamos, entonces, ¡no me quedamos! ¡No me quedamos, no 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 me quedamos. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Hay una vez en la presidencia! ¡Huevos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De las reves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!